No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver Creo que vienen al mismo edificio, ¿o no? Hay uno que viene con nosotros, creo Sí, hay uno que viene con nosotros Apuñate, apuñate, apuñate En el techo Es el GV Ahí abajo Ya subo, ya subo, ya subo Es el GV Dictacto, en tu cara Dictacto Saca treinta Un Gurai saliendo por otra puerta atrás Ni una puta bala Van a la zarota abajo La Gurai debería estar por acá afuera Aquí está, atrás Ya voy ¿La haces? No ¿Eso te gustó amiguito? ¿En quién vino, güey? ¡Ay, la pussy! Pensaba que ibas a... No sé, ibas a decir ¡Ay, por fin has venido! Esa cosa ni sentimientos tiene Mira, ¿nos has abandonado peor que padre comprando tabaco? No, 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 porque vosotros me veíais ¿Nos has abandonado peor que... Que la madre de Marco? Peor que Ash Arizard, así La impulsividad no ha llegado nunca Ya estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá Uy, sí están aquí, cerquísima Treinta y cinco, cincuenta Rotísima, la Gurai está rotísima Le di dos headshots Atrás Atrás, atrás, ven, atrás, atrás Tengo que curarme Tiene morado Tiene morado Si, ya había atrás Si, ya había atrás Tengo que curarme Tengo que curarme Buenísima, choco Hay algo que este joven no haga bien Está bien el tier ¿Qué has hecho? La EVA con doble top tier O sea, doble tier O sea, el... El doble carácter El doble tier está acá Es que yo veo a la Hemlock mejor que la Flatliner Por lo menos para mi gusto Si Si He dicho que si A mí me encanta la Hemlock Allá están rotísimos, men Están abajo del puente, abajo del puente, Choco Abajo del puente, ahí Vale, chicos, ¿me escucháis? Si, si, si No, vamos por ella Si, voy por ellos La Lifeline allá Rota 46, abajo Rota la... La... Perra esa La nueva personaje Si, ya, ya, ya la agarre Ya la agarre Que te levante la Lifeline Que te levante la... No, yo, yo, yo Yo te levanto It's me, it's me, my, 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 my No, no, stop, 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 stop Que tengo mochila dorada Cha tu madre Oye, tranquilo viejo Aquí vienen, aquí vienen Venganse, venganse Roto, roto el drone No, meme Necesito un médico Pero no quiere relación No, no, concha tu madre Deja de joder El totem Podría ser el fin del hombre araña Ya ven, pero yo soy un pixel Y no tengo baterías ni nada Tienes que aguantarme, porfa, Choco Tienes que aguantarme, porfa, Choco Bien, 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 Choco, bien, perfecto, perfecto, Choco Voy a levantar el combi, voy a levantar el combi Que tengo la mochila dorada No, 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 hay más Bien, uh, 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 Choco se le hizo todita me Let's go bebe Choco se bajó a todo el squad Yo solo le di 3 balas Nada más Yo ya tengo ya el video Para editar más tarde